Esta es la maestra. Su nombre es Miss Thunderface. Y hoy encontraremos todas las formas de molestarla. Veamos si el loro me puede ayudar. Boink, solo aventémosle un poco de papel. Vamos, amigo, tenemos que molestar a la maestra. Tal vez deba arrojar un papel a esta poción por aquí. ¿O al globo? Tal vez deba aventárselo directo a la maestra. Aquí vamos. Miss Thunderface. ¿Hola? ¿Qué no me escucha? Aguarda, hay una barra llenándose. ¿Qué pasará cuando se llene por... ¡Wow! ¡Santo cielo, eso fue tan ruidoso! Está tan enojada. Aguarda, ahora está un poquito infeliz. ¿Qué tal si le aviento algo a la regla? No puedo hacer eso. Voy a llenar la barra. Pero esta vez, tirándole al loro. A ver qué pasa, ¿eh? Uh-oh. ¿A dónde va? ¿Tobó un sorbo de esa poción? Aguarda, ¿qué? ¡Wow! ¡Es enorme! Ok, bye-bye, Miss Thunderface. La escuela, de hecho, no ha terminado. Tenemos que encontrar todas las formas. Y hasta el momento solo hemos encontrado dos. Así que veamos qué pasa cuando le pegamos al globo todo el tiempo. ¡Vamos, mujer! ¡No! ¡Eso no es lo que tienes que hacer! ¿Aguarda qué? ¿Se encoge? ¡Oh, es uno diferente! ¡Vamos! ¡Oh, ya entiendo! Porque el globo es una versión pequeña del grande. ¿Qué tal si aventamos uno a cada uno? Así que en este orden. Vamos. Globo, maestra, loro. Globo, maestra, loro. Veamos en qué acaba, ¿eh? Ok, termina en el globo. Ok, me está viendo... ¡Wow! Bueno, esa es otra forma de molestarla. Además, nos están dando más uno. Así que creo que por cada papel que arrojamos, conseguimos una estrella. Y estoy seguro que podemos usarlas para algo. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Una tonelada! Literalmente aplasté a mi maestra. ¿Puedo mejorar? ¡Oh, ahora vente a un avión de papel! ¿Es así como desbloqueamos más finales? Porque cada forma de hacer enojar a tu maestra es un nuevo final. Veamos si funciona. Aquí está de nuevo. ¿Algo del techo? ¡No! Es el mismo. ¿Qué pasa cuando llenemos su medidor de tristeza al mero tope? Así que todos estos al globo. Y todos a la maestra. Veamos qué pasa. ¡Vamos, mistón de...! ¡Wow! ¿Lloró? Ese es el llanto más extraño que jamás he visto. Ahora hagamos loro y maestra. Tal vez esa es una buena combinación para otro gran final. ¡Muéstrame! ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡Hay un gancho! ¡No! ¡Miss Thunderface! ¡Oh, guarda! ¿Cuál era tu nombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ella salió de aquí! ¡Consigamos otra mejora! Ahora no tenemos un globo. Tenemos un cactus. Aquí vamos. Veamos si eso nos da otra forma de hacer enojar a la maestra. Chicos, ¿ustedes sí apretaron el botón de like? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es tan extraño. Veamos qué pa... ¡Wow! ¡Sí hay algo nuevo! ¡Es un fantasma! ¡Oh, muy escalofriante! ¡Wow! ¡Te tardaste como media hora en reaccionar! ¿Es en serio? Bien, Miss Thunderface. Vamos con el cactus de nuevo. Aguarda, ahora más dos. ¿Qué pasa si le doy a la maestra? Más dos. Más dos. Aquí vamos. ¿Por qué ahora me dan dos estrellas cada vez? ¿Es acaso por la mejora? Veamos si conseguimos algo nuevo. ¡Veas el fantasma de nuevo! Tal vez si le damos al loro. ¡Oh! ¡Podemos conseguir un nuevo loro! ¡Aguarda! ¿Podemos hacer eso? Sí. Es una rana. ¡Oh, cielo santo! ¡Me encanta! ¡Ahora es más tres! ¡Qué bien! ¡Ok, vamos! ¿Qué va a pasar ahora, ah? Está llorando de nuevo. ¡Ya paren de llorar! ¡Usted no es un bebé, Miss Thunderface! Quizá debamos darle de nuevo a la maestra. No se preocupen, es solo con un pedazo de papel. Soy muy amable con mi maestra, ¿ok? Creo que esta solo es una maestra suplente o algo así. Muy bien, mujer. ¿Estás enojada? Estás muy enojada. Ve a tranquilizarte, ¿me oyes? ¡Uf! ¡Wow! ¡Eso hizo temblar a todo el edificio! ¡Yo! ¡Estoy consiguiendo tantas estrellas ahora! ¡Tiremosle a la rana! ¡Y vamos a tirarle! ¡Eso es tan genial! ¡Ja, ja, ja, ja! Lamento que tenga que torturarte en tu jaula. Afortunadamente está... ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy alto! ¡Detente! Afortunadamente solo es un dibujo, iba a decir. ¡Vamos, cactus! ¡Muéstrame algo cool! ¡Ya tenemos un montón de ira! ¡Me encantaría verla! ¡Ese sonido! ¡Aguarda! ¿Es como un sótano secreto? ¿Podría hacer algo ahí? Ya casi tengo la siguiente mejora. ¡Aquí vamos! ¡Quiero conseguir un nuevo avión! ¡Así que veamos si puedo conseguir eso! ¡Dice armas! ¡Pero es solo una manzana! Normalmente si te cae bien la maestra, le das una manzana. Pero a mí realmente no me gusta mi maestra. Y a mi maestra tampoco le caigo bien. ¿Se va a ser grande ahora? ¡No! ¡Es pequeña! ¡Adiós, mis Thunderface! ¡Aquí tienes, ranita! ¿Qué, no te gustan las manzanas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Ahora conseguimos más cuatro! ¡Eso es muy bueno! ¿Puedo usar un hack en esto? ¡Vamos! ¡Súper rápido! ¡Esto es lo más rápido que se puede tirar aún con un hack! ¡No te encojas de nuevo! ¡No! Chicos, compré un millón de estrellas. ¡Compremos algo nuevo! ¿Es un ventilador? ¡No! ¡Parece que da toques! ¿Por qué da toques? ¡Eso no suena muy seguro! ¡Oh! ¡Conseguimos un nuevo final! ¡Yo! ¡Todo el salón se inundó! ¡Aguarden! ¡Hay peces! ¿Están bromeando? ¡Santo Macro! ¡Miren, también es un pez! ¡Compremos una nueva mascota! ¡Es una rata! ¡Una mascota rata! ¡Pero no quiero acariciarla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos más ocho ahora! ¡Esas son muchas estrellas! ¡Pero compré un millón de ellas! ¡Así que creo que estamos bien! ¡Conseguimos nuevo final! ¿Qué? ¡Qué estafa! ¡Tal vez debí comprar una nueva arma! ¡Y eso literalmente es un huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, miren eso! ¡Solo se les rompe encima! ¿Y a las ratas les gusta el huevo? ¡No creo que les guste, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tenemos nuevo final? ¡No! ¡Tocamos un go! ¡Eso hace que suene el gong! ¡Creo que sí lo hace! ¡Ja! ¡Eso es genial! ¡Más dos estrellas ahora! ¡Hey! ¡Esta fue una buena inversión, chicos! ¿A dónde va Miss Thunderface? ¡Compremos una computadora! ¡Esta cosa es cara! ¡Error dice! ¡Yo, esta es igual a mi computadora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre con el error! ¡Miss Thunderface y su barra de infelicidad! ¡Ya van casi a la mitad! ¡Nada mal! ¡Oh, miren uno nuevo! ¡Es una nube! ¿Y está lloviendo? Y así se va y se fue. ¿Eso es todo lo que hace? ¿Es en serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es todo lo que hace! ¡Compremos uno nuevo! ¡Es un globo! ¡Hey! ¡Es un globo con agua! ¡Más 18 ahora! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Bien! ¡Va a llorar a causa de ello! ¿Pero cuántos colores hay? ¿Rojo? ¿Morado? ¿Verde? Mejoremos nuestra mascota a... ¿Qué es eso? ¿Un calamar o algo? ¡Un pulpo! ¡Oh! ¡Un sonido raro! ¡Hey! ¡Esta cosa vive en el agua! ¡Debes estar tan contento que te estoy arrojando globos con agua! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué conseguimos? Creo que ya habíamos visto este, ¿eh? ¡Aguarda! ¿Por qué está mi cara en eso? ¡El agua y las computadoras no se llevan! ¡Más vale que consigamos un gran final! ¡Vamos! ¡Quiero hacer enojar esta maestra en grande! ¡No te tomes eso! ¡Wow! ¿Espera qué? ¿Por qué está todo rojo ahora? Ok, supongo que eso es nuevo. ¡Oh, es por el error! ¡Compremos lo que parece ser un pastel! ¡No, es un pastel de gelatina! ¡Yay! ¿Esto es lo que va a hackear el juego entero y mostrarnos una especie de final secreto? ¡Quiero ver todos los finales secretos, ¿me oyen? ¡Vamos, muéstranos! Y... ¡No! ¡Compremos un cupcake! ¡Que va bastante bien con nuestro pastel de gelatina! ¡Ja, ja, ja! Lo cual es un exceso de azúcar, muy poco sano, pero muy delicioso. ¡Y es mejor que comer un pulpo! ¡Wow! ¡Y ahora todo es rosa! Ok, muy bien. Esta poción es medio extraña. ¡Mejoremos la mascota! ¡A un murciélago! Pasamos de una rata mascota que no quiero acariciar a un murciélago mascota que no quiero acariciar. De hecho, no voy a acariciar mascotas. ¡Ahí nos vemos! Aguarden, quiero encontrar un final secreto, ¿me oyeron? ¿Aguardes un robot? ¿Ella puede tener un pequeño robot? Pero también tiene un error igual que la computadora. ¡Ja, ja, ja! Eso tiene sentido. Hoy aprendí que a los robots no les gustan los cupcakes por algún motivo. Tampoco esta señora. ¿Qué me va a gritar? ¿Eh? ¿Por qué eso sonó como una computadora? ¿Qué tal si ella es una computadora? Voy a comprar un plato. ¿Están bromeando? ¿Le podemos aventar platos? ¡Más 48 estrellas! ¡Esas son muchas estrellas! ¿Qué va a ser ahora? ¡Oh, es otra nube! ¿Están bromeando? Ok, ahí tienes. ¡Wow, wow, wow! ¿También hay truenos? Mejoremos nuestra mascota. ¿A una serpiente? ¡Oh, hace sonido de serpiente! ¡Eso no me gusta! Aguarda, ¿las serpientes nadan? Creo que sí. Una resortera. ¿Puedes comprarla? ¡Oh, puedo verla! ¡Wow! Chicos, esto es acción en primera persona por aquí. Estamos llenando esta barra. Quiero ver qué pasa cuando llenemos la barra completamente. Aguarden, ya vimos esto. ¡Oh, no, espera! Ahora todo está verde. Bueno, ok. Fue porque compramos una serpiente verde. Veamos, voy a comprar una popó. Usualmente una emoji de popó está contenta. ¡Oh, pero está contento cuando le pegas! Me acabo de dar cuenta que se está flatulando en mi cara. ¿Es en serio? ¡Nos dan 70 estrellas! ¡Hey, yo, 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 yo! ¡Cálmese! ¡Acuérdame, flatuló! ¡Eso es grotesco! ¡Compremos un cangrejo! ¿Te acuerdas? ¿Puedes comprar un elefante? ¡Eso nunca va a caber! Solo veamos si el cangrejo puede darnos un nuevo y gran final. ¡Compremos el elefante! Tal vez eso nos dé un nuevo final, ¿eh? ¡91 estrellas! Ok, es un sonido. Un sonido de elefante un poco extraño. Pero me lo quedo. ¿Tú te lo quedas? No te lo quedas. Ahora consigamos un foco. ¡Aquí vamos! ¡Oh, Miss Thunderface! ¡Al parecer tiene una gran idea! ¡Chicos, estamos tan cerca de llenar su barra de infelicidad! ¿Qué tal si se vuelve completamente loca? ¡Hey, ahí está el gancho de nuevo! ¡Nos vemos luego! Me gusta como el elefante solo está viendo. Pero en serio me tengo que deshacer de esta popó y comprar un reloj viejo. ¡Oh, wow! ¡Qué elegante! ¡Din, din, 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 din! Tal vez el reloj se puede convertir en un robot y completamente aniquilar a la maestra. ¡Chicos, compré un zorro! ¡Mírenlo! ¡Sí, en lo santo! ¡Imagínate tener un zorro en tu clase! ¡Oh, me hubiera vuelto loco! ¡Eso hubiera sido tan cool! ¿Pero conseguimos final nuevo? ¡Oh! ¡No, aguarda! Ahora todo es naranja. ¡Ah, está bien! Porque el zorro es naranja, lo entiendo. Esta parece una mala forma de hacer enojar a la maestra. ¡Estos son zúriquels! Ok, y aparentemente no son tan filosos. ¿Existe alguna combinación secreta de cosas que yo deba de activar o algo así? Bien, se toma la poción y es blanco y negro. ¡Uh! ¡Vieja escuela! ¡Podemos conseguir un pato! ¡Oh, santo cielo! ¡Es literalmente mi animal favorito! ¡Sí! ¡Mi pato ya es libre! ¡Cuac, cuac! ¡Vamos! ¡Estoy tan contento y es literalmente mi animal favorito! Poste en un comentario con su animal favorito. ¡No! ¡No, no, no! Poste en un comentario diciendo... ¡Maestra pato! ¡Más vale que se haga pato con estas sandías! ¡Estoy aventando sandías completas! ¡Además tenemos una lámpara nueva! ¡Tiene muchos cortos! ¡Así como el ventilador! ¿No te gusta eso, maestra? ¡Tenemos agua para el pato! ¡Genial! ¡Compré una cámara y una bola de béisbol! ¡Yo nunca pude tomar fotos en clase! ¡Pero seguro la maestra puede hacer lo que ella quiera! ¡Pero miren qué cerca está la barra! ¡Oh, cielos! ¿Es todo lo que haces? ¡Ayúdame! ¡Tenemos una nueva forma de hacerla enojar! ¡Ayúdame, dice! ¡Hey, es todo lo que hace! ¡Hey, patito! ¡Voy a tener que mejorarte! ¡Lo siento tanto! ¡El patito ahora es algo que parece un gecko, creo! ¡Pero no está tomando el color del café! ¡Oh, cuidado, maestra! ¡Comenzó la clase de música! ¡Ese es un sonido de meme! ¡Flamingo malo! ¡Oh, esto es tan cool! ¿Es uno real? ¡Más bien suena como uno de plástico! ¡Además le estoy tirando boomerangs! ¡Hoy, viejo! ¡Hay malos boomerangs! ¿Fue acento australiano? ¡No creo! ¡Busquemos enojar a la maestra una última vez! ¡Y conseguir el último final! ¡Aguárdeno! ¡Esto va a pasar! ¡Wow! ¡Va saliendo por la puerta! ¡No! ¡No creo que este sea! ¡No, no, 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 no! ¡Tendría que ser ahora! ¡La barra está completamente llena! ¿Pero sobrevivirá la maestra? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, eso sería muy malo! ¡Veamos qué va a pasar! ¿Renuncio? ¡Pero no puedes renunciar! ¡Tú eres la maestra! ¿Quién nos va a enseñar Mate? ¿El flamingo? ¡Wow! ¡Derrotada! ¡Nuevo maestro desbloqueado! ¡Chicos, suscríbanse a mi canal! ¡Checaremos al nuevo en el siguiente video! ¡Oh, ahí está! ¡Chicos, miren los videos en pantalla y ahí nos vemos!